Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué? Estoy haciendo mi acción del día, ayudando a un indigente, de nada. Oye, pero yo no soy indigente, simplemente me estaba tomando mi café. Mira, toma el dinero y cállate. Hay que ser muy triste vivir en la calle y no tener empleo. Bueno, ¿y a ti quién te dice que yo no tengo empleo y que vivo en la calle? Por favor, solo mírate. Con ese color de piel color cartón, seguramente cuando sales de noche solo se ve tu ropa flotar por ahí. Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? A ver, aquí te va más dinero para que tomes un camión y te vayas a un albergue, ¿sí? Porque la gente color mole como tú simplemente le da mal aspecto a este restaurante. Así que ya lárgate de aquí. Equipo, pongan atención porque tengo algo importante qué decirles. Quiero presentarles al nuevo chef ejecutivo. Él estudió en el extranjero y se graduó con honores. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso al gran Alex Aldama. No, lleven ojos. Esto no es justo. Yo tengo mucho más tiempo trabajando en este restaurante que él. A ver, Michelle, por favor, no seas tan impertinente, ¿sí? Tú y yo ya lo habíamos platicado. Bueno, bueno, muchas gracias por el reseñimiento tan cálido. Eh, me interesa mucho poder trabajar con ustedes. Gracias, de verdad. Bueno, pues, mucha suerte con tu nuevo equipo. Suerte la que tuve hoy en la mañana, Josh, cuando estaba tomando un café en la entrada del restaurante. ¿De qué hablas? Pues nada, que hubo un hombre generoso y me dejó cambio ahí en un vivazo de café. Tony traía puesta un uniforme y ya estaba ganando dinero, ¿tú crees? Pero ¿quién pudo ser tan imbécil como para verte confundido a ti con un indigente? Bueno, bueno, pues ya. Basta de bromas. Chicos, me interesa bastante conocerlos a cada uno de ustedes, así que si quieren pasar a mi oficina y presentarse personalmente, con mucho gusto, ahí estaré. ¿No? Adelante, por favor. Claro. Adelante. Adelante, por favor. Y compañero, no me vaya a dar más caridad, ¿verdad? Soy Iván. Lo sé. Toma asiento, por favor. ¿Cómo lo sabe? Pues porque tu nombre lo tengo en mi lista de cocineros. Sobre lo de esta mañana, espero que no se lo haya tomado en serio. Simplemente era una broma. Era una novatada. Ah, novatada. Ok, y cuéntame, ¿qué novatada te hicieron a ti? Bueno, la realidad es que yo inicié con esa tradición. Solo era una broma. Bueno, pues ahora entiendo muchas cosas, Iván. Y fíjate que no creo que seas tan bromista. Más bien, yo creo que eres racista. No, para nada. Yo lo... Mira, mira, mira. A mí no me importa la persona que seas fuera del trabajo. Mientras aquí en el trabajo cumplas, con eso es más que suficiente. Y ahora, por favor, si me disculpas, tengo mucho trabajo, te voy a pedir que te retires. Sí, está bien. Vale, pues. Con permiso, chico. Con permiso. Hola, Alex. ¿Qué pasa, Josh? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, vengo rápido. Solamente quiero preguntarte, ¿ya sabes quién se va? Pero bueno, Josh, ¿estás seguro? Completamente, Alex. Tú eres el que tienes que decidir quién se va o quién se queda. No, pues, muchas gracias por la confianza, amigo. Nada que agradecer, Alex. ¿Te parece si vamos al restaurante que está aquí en corto para seguir platicando? Venden un pastel de almendras, Alex, que te vas a quedar sin aliento, ¿eh? Ay, Josh, ¿cómo eres? Sabes perfectamente que yo no como almendras o alérgico, ya sabes cómo me pongo. Bueno, pues, entonces tú pide lo que quieras. Pero con usted, ¿eh? Yo invito. Hágale, pues, hermano, vamos. Michelle, Michelle. Mande, mande. Acabo de escuchar una conversación entre el jefe Josh y el nuevo chef. Ay, ¿ahora qué quiere ese robapuestos? Pues, escuché que va a haber recorte de personal. ¿Cómo? Y que el nuevo chef será el que decida quién se queda y quién se va. No me digas eso, Iván, por favor, no puede ser. Debe haber un error. Oye, Iván, yo dependo completamente de este trabajo. Y aparte, ¿cómo un aborigen recién llegado va a decidir sobre nuestro futuro? Pues, no. No es ningún error. Pero ni creas que me voy a quedar de brazos cruzados. No, pues, no. A mí ningún indio me va a quitar mi empleo. Pero ya tengo una idea. ¿Cuál? ¿Estás conmigo? Por supuesto que hay que hacer. Ya verás. Ningún plan. Tú dime. Buendito nunca. No sabe con quién se metió. Nos vamos a deshacer de ese tipejo con esto para siempre. Ay, Dios mío. Mira, a lo que huele la maldad. Ay, qué rico. Nos quedó. Ahora sí. Hola, chef. La verdad, me siento muy apenado por mi comportamiento. Le traigo este detallito como muestra de conciliación. Ah, pues, muchas gracias, Iván. No te hubieras molestado. Se ve muy rico. Y qué bueno que, pues, estás pensando en todas tus acciones. No hay nada que agradecer. Tiene un ingrediente especial que seguro le va a encantar. De veras. Ay, se ve riquísimo, ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, con permiso. ¿Qué tal, chicos? ¿Quién quiere pastel? Aquí el compañero Iván me hizo el grandísimo favor de darme este obsequio y bienvenido. Pues, quiero compartirlo con todos. Ay, qué lindo. Buenas noches. Pruébelo usted primero. Pártele un pedazo. Sí, claro. Primero el celebrado, ¿verdad? Pues, vamos a ver cómo está. Se ve muy rico. Ay, discúlpeme mis partidas, ¿verdad? No, no sé. Ahí va, le quedó tan cremosito que mire nomás. No se preocupe, compañera. Ustedes también síganse. Todos, todos tienen que probar. Primero, primero usted. A verlo. Riquísimo, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, está rico. A ver. Ustedes no se van a... Ahí se le está torando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Iván! ¡Iván! ¡Chef! ¡Chef! ¿Qué está pasando? ¡Iván le dio un pastel al menos! ¡Eres una! ¡Eso no es cierto! Todo fue su idea. A ver, bueno, no te quedes ahí parado, Iván. ¡Háblale a una ambulancia! ¡Rápido! Él escuchó su plática cuando dijo que le hacían mayulas al menos y le hicimos un pastel para que se pusiera así. ¿Qué? Si algo le pasa a Alex, ustedes van a estar en severos problemas. No, ya están en serios problemas y no van a tener que ver con la justicia. ¡Iván dijo que nos ibas a correr! ¿A correr? Sí. ¿Y de dónde sacan eso, por favor? Si yo lo único que quería era mandar a los elementos a la nueva sucursal. ¡A ver! ¡Parde! ¡Alex! ¿Qué pasó con la ambulancia, Iván? Ya lo pedí. ¡Alex! ¿Una toallita con agua o algo? Buenos días, chef. ¿Podemos pasar? Chef, lo sentimos mucho. De verdad que no medimos las consecuencias. Tenga, Paulina. Le encargo esto, por favor. Y bueno, ¿ustedes no creyeron que gracias a su chistecito pudo haber muerto? ¿Ya? Sabemos que lo que hicimos fue imperdonable, pero es que temíamos que nos fuera a correr. Yo escuché la conversación que tuvo con el jefe Hosh y... Ah, o sea, aparte de todo metichito. Mira, hermano, qué lástima que no se quedó para escuchar toda la conversación. Sí. Ya nos explicó Hosh que solo fue un malentendido. Realmente lo sentimos mucho. Y yo tengo que admitir que me puse muy celosa y me lojé por su nombramiento. Resté el mérito de su preparación y trayectoria, pero de verdad estamos muy arrepentidos, chef. Bien, muchachos, les voy a decir una cosa. Qué lástima que hayan tirado su carrera a la basura. De mi parte, todo bien. No hay ningún rencor. Y si creían que iba a tomar acción legal en contra de ustedes, todo bien. Despreocúpense. Gracias, chef. Gracias, chef. De todo corazón. Nos da mucho gusto que esté bien. Gracias. Ah, chicos, por cierto, lamento decirles que ya no hay lugar para ustedes en este restaurante. Por favor, entréguenme sus mandiles y los invito a que pasen a la salida. Pero me dijo que no. ¿En serio? Por favor. Sí, es en serio. Lo siento mucho. Lo primero. Juzgar y ofender a alguien por su aspecto, raza o ideología habla de mentes pequeñas y de seres resentidos. A un sueño con un mundo donde sea más importante la calidad humana que el color de piel.